¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 El rocío en cofrademanía.com, una producción de Jerezmanía Producciones. ¡Viva! 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 Es un placer estar con todos ustedes cada día! Y además es bonito saber que sois muchos los que estáis eligiendo esta opción para vivir el rocío de esta manera tan complicada que nos está tocando hacerlo este año. Tenemos que agradecer a Amandro Bernal que estuviese ayer con nosotros en este plató de la calle San Agustín. Echamos un ratito, como él mismo definió, muy rociero, que es lo que también pretendemos y deseamos todos a partir de este momento hasta aproximadamente la una y media, dos menos cuartos de esta tarde de viernes, viernes de romería de la hermandad del rocío de Jerez. Hoy nos vamos a ir a Doñana con el recuerdo y, por ejemplo, vamos a conocer cómo hemos pasado la noche, con menos viento, un poquito menos viento que la noche de Mar y Millas, el que hemos tenido en Carboneras, permítanme que les hable en presente, y también hubo momento para el cante, bueno, delante de la carreta del sin pecado, que esta noche se ha tenido algo más de luz, algo más de velas encendidas delante que se quedaron allí después del rosario. Bienvenidos todos, lo dicho, Andrés Cañadas y todo su equipo, como dice Alborogueda, haciendo posible este programa. Comenzamos y lo vamos a hacer con música rociera, de la que a todos vosotros os gusta. Comenzamos y lo vamos a hacer con música rociera, de la que a todos vosotros os gusta. Comenzamos y lo vamos a hacer con música rociera, de la que a todos vosotros os gusta. Comenzamos y lo vamos a hacer con música rociera, de la que a todos vosotros os gusta. Comenzamos y lo vamos a hacer con música rociera, de la que a todos vosotros os gusta. Comenzamos y lo vamos a hacer con música rociera, de la que a todos vosotros os gusta. Comenzamos y lo vamos a hacer con música rociera, de la que a todos vosotros os gusta. Comenzamos y lo vamos a hacer con música rociera, de la que a todos vosotros os gusta. Comenzamos y lo vamos a hacer con música rociera, de la que a todos vosotros os gusta. Comenzamos y lo vamos a hacer con música rociera, de la que a todos vosotros os gusta. Música Me hablaba de sufrimiento de una raya polvorienta De una raya polvorienta Me hablaba de sufrimiento de una raya polvorienta Me hablaba de sufrimiento de una raya polvorienta De una raya polvorienta Con raíces de eucalipto atravesando la senda Hasta llegar al palacio rendido por la arena Y yo le visto en el pecho una medalla muy vieja Con un cordón renegrío Que apenas se ve la cara será virgen del rocío Música Cuenta para no acabar Como si prisa tuviera Cuenta para no acabar Como si prisa tuviera Cuenta para no acabar Como si prisa tuviera Como si prisa tuviera La noche interminable en el calor de la hoguera Cuenta para no acabar Cuando el carburo alumbraba la parada rociera Y yo le visto en el pecho Una medalla muy vieja Con un cordón renegrío Que apenas se ve la cara será virgen del rocío No hemos cambiado mucho Las guitarras sonaban esta noche en Carboneras Delante de la carreta de plata del Sin Pecado De vez en cuando Alguna ráfaga de viento Movia las copas de los pinos Y suena de fondo Pero lo principal El cante a la virgen Como este que nos llega Lejano En esta noche rociera En Doñana Las vereas que soñó Que se pudiera ir Esa mitad del camino Ay, que se pudiera ir Esa mitad del camino Y siempre pensando en ti Con los chicos arriba, dale Que se pudiera escapar Cuando la luz de la noche Que se pudiera escapar Cuando la luz de la noche Regresa a localizar Desde cuando te canto Ya ni me acuerdo Ya ni me acuerdo Desde cuando te canto Desde cuando te canto La ni me acuerdo Ya ni me acuerdo Pero aquel Dios que salve Se sigue oyendo Pero aquel Dios que salve Se sigue oyendo Suena que resuena Cantando, cantando Y que detiene al tiempo Que se me va volando Se me va volando Todo volando Amén Gracias. 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 entre los trigos, la historia de una amapola que escapó de entre los trigos, que escapó de entre los trigos, dicen que la vio el almendro, dicen que la vio el río, dicen que la vio la luz está por el medio del camino, y el lunes por la mañana, es el lunes del pío, dicen que bajo del cielo, con la virgen de rocío, acariciándole el pelo, vale, noche de carboneras junto a la carreta de plata del sin pecado, los sonidos que han servido para comenzar este especial programa del rocío, viernes de romería de este año 2020, seguimos en directo en Más Jerez Radio, Cofra de Manía. Cofra de Manía.com Más Jerez Radio Busca una reforma profesional, busca seriedad, busca que los plazos se cumplan, necesita albañiles, fontaneros, cerrajeros o pintores, llámenos, AMBI, Reformas Integrales, 650-4158-66. Se pregunta la marima ¿Por qué este año no viene, se pregunta la marima, ¿por qué este año no viene? Cuentan que son malos tiempos, y que traerla no puede, no se verán las pisadas, por carriles y senderos, ni sin pecado ni guitarra, ni se verán los romeros, y el santo de madrugada. Y que será de la Virgen, cuando se acerque la hora, irá a su iglesia vacía, y al monte diga, señora, será cuando tú nos miras. Cofra de Manía, hará el camino. Vente. Desde la cocina autogestionada Esperanza de la Lledra Coronada, necesitamos tu ayuda. Desde el confinamiento, nuestra cocina no para de recibir peticiones de familias que no tienen nada que llevarse a la boca. Es el momento de ser solidario con estas familias, aportando lo que puedas en el número de cuenta que aparece en todas las redes sociales de la Hermandad de la Lledra. Y si les dejaré, los costaleros de nuestra hermandad, todos los viernes pasaremos a recoger lo que podáis aportar. Leche, arroz, garbanzo, pasta, aceite, verdura. Llamando al teléfono 607-5044-61. Ellos necesitan de tu solidaridad. Juntos como hermanos, sabremos de esta. Es el momento de repartir esperanza. ¿Tiene para apuntar? Tome nota. Solelec se compromete a bajarle su factura de la luz. Escríbanos por WhatsApp al 658-648-648. 658-648-648. Y le diremos cómo puede acceder a esa rebaja. Además, si quiere informarse de más productos de ahorro energético, entre en solelec.com. Pero para su mayor rapidez y comodidad, escríbanos al WhatsApp 658-648-648. Y le informaremos sin compromiso. Más Jerez Radio. Vente, vente, vente conmigo. Vente, vente, vente conmigo. Vente conmigo. Verás como florecen la amapora y el trigo. Vente, vente, vente conmigo. Vente, vente conmigo. Vente de las sombras de los precios de la dos míos. Y me dirás, y me dirás, hablando del güey. Quiero, 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 quiero volver. ¡Gracias por ver el video! Hubiera celebrado Santa Misa con presencia de nuestro obispo, Monseñor Don José Mazuelos, a partir de las 10 de la mañana. El viernes, ya lo decíamos ayer en nuestro programa de televisión, es un día en el que se andan 21 kilómetros en Doñana, que se dice pronto. La jornada del jueves es muy corta, son 8 kilómetros entre Marismillas y la cola del Cerro del Trigo, que termina en Carboneras. Y el viernes se amanece muy temprano, se desmonta el campamento muy temprano, se montan los carros y a las 8 se produce el primer jalón de las mulas del Sinpecado. Comienza ese sonido característico de las campanillas, de los campaniles que van anunciando que llega el Sinpecado de la hermandad del Rocío de Jerez. Se suele llegar al Cerro de los Ánsares sobre las 10 menos 20, 10 menos cuarto, se produce una llegada masiva tras los carros de los vehículos de tracción mecánica, confiriendo aquella virginal escena, una apariencia temporal ciertamente estruendosa, pero que al final termina calmándose delante de la carreta del Sinpecado, la carreta de Plata de Jerez, donde se celebra una de las misas más bonitas que se pueden vivir en torno al Rocío, al Universal Rocío, yo creo que en todo el mundo. Así lo describió Monseñor Juan del Río, anterior obispo nuestro, así lo describió el Padre Alexis, cuando fue nuestro director espiritual, nuestro obispo también, ahora Fray José Gil. Todo el que ha tenido la oportunidad de dar misa en el Cerro de los Ánsares queda absolutamente prendado de aquel rincón, que ya sabéis todos, es un rincón absolutamente maravilloso. Bueno, pues la misa termina sobre las 11 y cuarto, y posteriormente allí mismo se reza el Ángelus, antes de emprender camino hacia Sopetón, donde se produce la Parada del Rengue, el sesteo del almuerzo de esta tercera jornada de camino. Es una jornada bonita, que termina siempre a las plantas de la Virgen, porque ya sabéis que son muchos los que deciden marcharse hacia la aldea, por diversas causas de logística, abandonando el coto de Doñana en torno a las 8 de la tarde, porque es cuando comienza la vorágine del rocío, con la hermandad de Huelva entrando por el barrio de las gallinas, por las tinajas, viniendo desde el camino de Moguer, en fin, lo que ya significa la presencia en la aldea. De todo ello os vamos a hablar en diferentes capítulos en nuestro programa de hoy, pero antes recordad todos que a las 12, todos juntos, como hacemos cada día, vamos a rezar al Ángelus. Caravana, caravana, no cruce el río, caravana, que mi amor no viene, mi amor no ha venido. Caravana, 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 no cruce el río, caravana, que mi amor no viene, mi amor no ha venido. Y nadie sabe lo que a mí, me duele, lo que a mí, me duele, lo que a mí me duele. El mejor verde que tiene, el mejor verde que tiene, la marimba se ha vestido, va a pasar la caravana, la que más solera tiene, camino va de rocío. Y nadie sabe lo que a mí, me duele lo que a mí, me duele lo que a mí, me duele, ay lo que a mí me duele. Llamaré a tu puerta, que si tú no vienes, llamaré a tu puerta. Llamaré a tu puerta, que si tú no vienes, llamaré a tu puerta. Llamaré a tu puerta, que si tú no vienes, llamaré a tu puerta. Llamaré a tu puerta, que si tú no vienes, llamaré a tu puerta. Llamaré a tu puerta, que si tú no vienes, llamaré a tu puerta. Llamaré a tu puerta, que si tú no vienes, llamaré a tu puerta. Cristiano en el sendero, que si tú no vienes, llamaré a tu puerta, que si tú no vienes, llamaré a tu puerta. Llamaré a tu puerta, que si tú no vienes, llamaré a tu puerta. Llamaré a tu puerta, que si tú no vienes, llamaré a tu puerta, que si tú no vienes, llamaré a tu puerta. Llamaré a tu puerta, que si tú no vienes, llamaré a tu puerta. Llamaré a tu puerta, que si tú no vienes, llamaré a tu puerta. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y es la hora de nuestra muerte. Y el verbo se hizo carne. Y el verbo se hizo carne. Tú eres luz de Jerez, hoy camino, hoy camino. Tú eres luz de Jerez, hoy camino, hoy camino. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y es la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al principio y al principio de los siglos. Amén. Oremos. Señora y Madre de nuestra Virgen del Rocío, te pedimos una vez más por esta hermandad. Este primer ángelus, este primer piropo que te hacemos en esta mañana, en este primer rengue de nuestro camino, va por todos los jerezanos que no han podido venir, pero que con el corazón están aquí, junto a nosotros. Los jerezanos que sufren, los crucificados de nuestra ciudad, que no vienen, que tal vez crucificamos nosotros y estamos aquí cantando y alegrándonos. Señora Madre nuestra, tú que conoces sus nombres, míralos y llévalos contigo en este sin pecado nuestro. Que este sin pecado se haga grande para llevar los nombres de tantos jerezanos que te sienten a ti, Madre del Rocío, como Madre. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros. Amén. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva la Hermandad de Jerez! ¡Viva Santa Blanca Paloma! ¡Viva Rocío! 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 ¡Viva Rocío En el medio de la marima, que justo está el rociero. Que justo está el rociero, con su caballo y su manta, su guitarra y su sombrero. Con su caballo y su manta, su guitarra y su sombrero. Dibujar para los camperos, dibujar para los camperos. Cuando el baño se termina, y se llenan de pizana, la gente de la rocina. ¡Vamos! 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 Cerro de los Ánsares, un lugar emblemático. Ya ha terminado el Ángelus, que hubiéramos tenido la posibilidad de vivir delante. Que por cierto, para el cierre del programa de hoy, tengo un sonido muy bonito, pero lo vamos a dejar para el final. De la salve que se cantó delante del sin pecado, una vez finalizó el Ángelus del año pasado. Delante de la carreta, ahí estaba nuestro obispo, que había oficiado la misa, como suele suceder cada año. Y el año pasado venía andando de peregrino con nosotros el tenor jerezano Ismael Jordi. Cantó el inicio de la salve en Santo Domingo, cuando finalizó la misa de Romero, e hizo algo similar en el Cerro de los Ánsares, en un sonido espectacular que os vamos a regalar como cierre a nuestro programa de hoy. Pero además, el Cerro de los Ánsares, antes de que la caravana rociera se ponga en marcha, hacia Cancelín, que es donde abrevan las bestias en torno a las 2, 2 y media de la tarde, es un rincón donde muchas peñas aprovechan para, algunas para hacer su bautizo, otras para tener un rato de agradable convivencia, ya sabéis que es un sitio emblemático del Coto de Doñana, precioso, quizás no haya otro rincón más bonito en el Coto. Hay quien aprovecha para hacerse esa colección de fotos, que son las que se van quedando guardadas de manera muy especial. Y si hablamos de los peregrinos, este es un grupo que también ha elegido alguna que otra ocasión, el Cerro de los Ánsares, para determinados encuentros privados entre ellos mismos. Y en uno de ellos tuvimos la ocasión de estar, fuimos invitados a participar con nuestros micrófonos, hace ya algunos años de esto, y este es el sonido que os ofrecemos a continuación porque cuenta, en cierto modo, la fraternidad, la unión, el respeto, el cariño que se tienen los peregrinos, los que en definitiva salen y vuelven a Jerez agarrados a la vara de nuestra carreta de plata. Bueno, ya me viene cocinándonos el papa, ¿ahora qué te parece a ti? Benedicto. Benedicto viene con los de la cocina. Eso sí que es un hecho de humildad. Pues se cree que lo ha inventado, ¿eh? Lo ha inventado tus costaleros. Mira ahí, señores, un momentito, por favor. ¿Estamos todos los que tenemos que estar? Bien, yo me lavo las manos una sang inocente, ¿eh? Aquí va a hablar ahora, Tomás, que es que va, me entiendo, a decir las cosas necesarias que hay que decir. Bueno, hemos elegido este momento porque el cerro, para la hermandad, es un sitio mágico, ¿no? Es un sitio en el que soñamos todo el año. El rocío es generosidad y nosotros sabéis que ponemos esto en pie tirando de la generosidad, la entrega y el cariño de mucha gente. Y, bueno, creo que este es el momento de tener detalle en nombre de todos con esas personas. Con nosotros vienen este año unos rocieros de gine a los cuales durante todo el año yo les he hablado, durante todo el año no, dos meses hemos estado hablando. Muchas gracias, Tomás. Hemos estado hablando del camino de Ejerez, del camino del Coto. Y yo creo que, creo que se van enamorados del Coto, enamorados de la Virgen, un poquito más si cabe, y enamorados de este grupo de amigos. ¿Vale? Entonces, en nombre de todos, José María, queremos que en vuestro pecho a partir de hoy y hasta que la Virgen quiera el Oscar, el cordón morado y la medalla de nuestra hermandad. ¿Vale? Entonces, la entrega la van a hacer, la primera medalla la va a entregar alguien que para nosotros es muy especial. Raja un montón, hay que aguantarlo mucho, pero sin él nada de esto sería posible. Y es Benedicto, es su santidad. Don Benedicto, por favor. Don Benedicto. Rafael viene con nosotros, nos hace la comida y sin Rafael esto sería imposible. Así que, la primera medalla a José María, que fue el primer contacto que hicimos. Qué gracia, eh, tenemos otro contacto que tiene en nuestra comida. También un honor darle la medalla, eh. La gracia a usted. A su hijo Pablo, que yo antes de entrar, antes de pisar en la vida, dije, Pablo, tengo apuestas de cene de almuerzo, por favor, no dejes enterrar el remolque. Por ser el más joven del grupo, le va a hacer la entrega a Ángela, que es una rociera que se estrena, de más ya conoce las ampollas del camino. Pablo, muchas gracias por tu trabajo. A Javier, que es un caballero de la Orden de Guadalupe. Guadalupe, Guadalupe está más para allá de Almonte, entiendo yo, ¿no? Más arriba, dos, 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 dos. Más arriba. Bueno, pues como del grupo es el que viene de más lejos, vamos a buscar a Antonio, que es un rociero que viene de Italia por segundo año, convicto al jerezanismo, extrianero, así que le va a hacer la entrega a los puestos del rey. Y creo que es justo que a Manuel la última medalla, además, tenemos que decir que la operación de anoche salió bien, ¿no? En el Rosario se pidió por este hombre y la cosa salió bien. Creo que nuestro bondiquilla es la persona idónea para darle la medalla porque está dando un testimonio de la reunión. Bueno, esto lo acabo aquí. Un momentito. Todos nosotros contamos nuestros caminos. Al final, contar caminos cuenta tu vida, ¿vale? Hay una persona aquí, una rociera, además. Seguramente todo el mundo tenemos vivencia con ella o con su hijo o con alguien de su familia, porque es alguien que de modo muy callado, muy callado, enseña lo que es el rocío verdadero. Yo soy encantado de ser íntimo de su hijo y desde el año pasado ser íntimo de ella. Además, este año está a punto de no venir por una razón bendita y es que ya es abuela. ¿Vale? Tenemos una abuela peregrina, que eso para nosotros es un orgullo. Hace sus 26 caminos, pero celebramos este año los 25. En nombre de todos, con todo nuestro orgullo, nuestro cariño para ti, porque eres un ejemplo así. Así que, así que esto te lo da. Lo acercamos todo el santo y las manos para ti. Te da un abrazo. A la abuela, a la abuela. A la abuela peregrina. A la abuela peregrina. Por enseñarnos el camino. Os leo la leyenda, ¿eh? A la abuela peregrina, a la gente rociera que con fe y consentimiento va por camino y berea. A la niña que de pequeña nombre a la virgen un día y otro. Y a esa mujer que sin fuerza sigue andando por el coto. A nuestra hermana inmaculada, a Franca García. A ver, no os vais a llevar todos aquí plaquitas, ¿eh? Quedan a más que uno. Relajaros. Un último detalle que queremos tener. Un último detalle. Hubo gente que pensó, como este año David se va a hacer cargo del tema, pues Escobar ya no contamos con él. Y Escobar, como por encima de todo, es un tío de hermandad, ha estado donde su hermandad no necesita, que es ando la cara. Entonces, su hijo Javito, que yo estoy deseando de que se canse porque nos va a dejar en mal lugar, va a romper toda la leyenda del peregrino de a pie. Le va a hacer un detallito, Javi, que queremos tener contigo, por seguir donde la Virgen te pide que esté, que es junto a tus hermanos peregrinos, ¿eh? Te lo va a dar Javi. Bueno, y como no podía ser de otro modo, y que se escuche en Jerez, ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Jerez! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! A un pajarillo apunté y voló diciendo pío Y voló diciendo pío ¡A un pajarillo apunté y voló diciendo pío ¡A un pajarillo apunté y voló diciendo pío Y voló diciendo mío Al escucharlo pensé Y va diciendo Rocío Y va diciendo Rocío Y ya no le disparé El ermita favorí Él logró bajar con teño Las altas rejas subí Y con carita de sueño Ver a la vida salir Un hombre que no creía Un día llegó Rocío Un día llegó Rocío Un hombre que no creía Un día llegó Rocío Un hombre que no creía Un día llegó Rocío Un día llegó Rocío Le vi a las claras del día Y llorando arrepentido Y llorando arrepentido Se gritaba maravilla El ermita favorí Él logró bajar con teño Y con carita de sueño Y con carita de sueño Ver a la vida salir Eso sí que es tener suerte Se rocieron la vida Y con carita de sueño Se rocieron la vida Eso sí que es tener suerte Se rocieron la vida Eso sí que es tener suerte Se rocieron la vida Se rocieron la vía y cuando llegue la muerte Más allá se derrubaría, más allá se derrubaría Hasta el cielo para verte En la ermita va a morir, se logra bajar con el cielo Las altas rejas subí y con carita de sueño Ver a la vida en salir En tu ermita una chiquilla solo te estaba mirando Solo te estaba mirando en tu ermita una chiquilla Solo te estaba mirando en tu ermita una chiquilla Solo te estaba mirando Solo te estaba mirando cuantas horas de rodilla Y cuánto tiempo llorando, y cuánto tiempo llorando Hay corazón tan sencillo En la ermita va a morir, se logra bajar con el cielo Las altas rejas subí y con carita de sueño ver a la vida en salir Cofrademanía.com Más allá se derrubaría, se logra bajar con el cielo Y sal de cogeré, se logra bajar con el cielo 12 del mediodía, 22 minutos, seguimos en directo Estamos en el rocío ¿verdad? ¿Qué guasa Miguel? Guasa, porque ahora mismo hace poco habíamos terminado la misa y íbamos ya camino del cancelín Pero bueno ¿Tú ibas a hacer el camino este año o te ibas a ir directamente para el mes? No, este año iba otra vez Mi presidente de mi peña, Manolín Gustavo Me comió el coco para hacer el camino este año Por lo menos de ida ¿Te comió el coco al final? Pues me dijiste que no No, pero me comió el coco al final El hijo de su madre Y ahora por eso, ahora con más pena De una vez que me decido, me encuentro con la pandemia Qué guasa más grande, hombre Miguel Oye, ¿cuántos años llevas tú en el rocío, en el coto? El coto yo lo he hecho Como hermano llevo ya más de 20 años Y como camino he hecho los 7-8 ¿7-8 caminos? Sí Lo que pasa es que no ha sido camino completo Ha habido años que me he hecho camino de ida Y he hecho la vuelta no O al contrario Nomás siempre me gusta más el camino de vuelta Porque es más tranquilo, más íntimo Menos gente, menos buñicio Y va más relajado Sí, porque tú eres muy tranquilo, ¿verdad Miguel? Sí, sí, yo demasiado tranquilo, creo No lo sé Me parece que no Oye, ¿tu momento del camino cuál es? Venga, cuéntamelo Mi momento del camino Sobre todo son las noches Cuando ya se sientan a muchos rocieros Allí al lado del sin pecado Las doce de la noche, las una Y empiezas a escuchar tus sevillanas Que en tu vida las escuchas Pero con ese sentimiento Que se te ponen un poco los vellos de punta ¿La noche del cotó entonces para ti? Sí, para mí son las noches del cotó ¿Y tu momento en la aldea? Bueno, el momento en la aldea Primero en la presentación con Jerez Cuando vamos con ese ánimo, esa ansia De ver que hay con el sin pecado en la aldea y todo el mundo allí llegando a ver la virgen Y sobre todo también algunas veces Ha habido años que hemos podido sobre el tema del salto Y ver a tú ya la virgen fuera de la ermita ¿Te gusta? ¿Te gusta meterte en el salto, en la ermita? Sí, lo que pasa es que un año le cogí miedo Me metí dentro y me dieron tantos empujones Que yo no sé cómo salir yo allí de la iglesia Con mitad de mi alma Tú sabías dónde te metías, ¿no, Miguel? Ya, pero yo no era la primera vez Que no sabía que llegaba a esa inquietud y esa forma con la gente Sobre todo los almonteños de la forma y la furia Con que no miran a nadie Si es hombre, niño, va empujando Y yo nunca la había vivido Y eso fue uno de los primeros años míos Y me quedé con eso Ya desde entonces le cogí un pollo de respeto A lo que es la salida al lado de la iglesia Ya después cuando he ido a la virgen recorriendo los caminos Y las hermandades Pues me acercaba, sabía lo que había Y tan solamente una vez en mi vida pude tocar el varal Después ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Lo recuerdas? Aproximadamente hace siete o ocho años Aproximadamente Y me quedé con esa cosa de Dios Con esa ilusión de decir He podido tocar un varal Pero fue tan rápido porque fue tan espujón El agarrarte y tirarme del bravo Que se fue Que te echaron para atrás Cuando te fuiste a la cuenta Ya estabas tú en el localistar por lo menos Ahí, es que especialmente estaba por el localistar Porque vivíamos la casa Vivíamos la casa nuestra Un año que vivimos Fue una casa por allí De la peña nuestra Oye, ¿cómo estáis viviendo la gente de vuestra peña este año? Pues mira Continuamente Como tenemos un grupo hecho otra peña Continuamente hablándonos Y diciéndonos Los momentos que podíamos estar haciendo una cosa Haciendo otra Nos han Están mandando Algunos del grupo Han estar mandando reportajes De vídeos Cuando vemos Están en la casa Entonces Por que ahora que no Estamos Viviendo Rocío De una forma muy especial Como todos los racígenos Pero Bueno Dentro de lo que podamos Nos hacemos la ilusión Que parece que estamos con ella La vuestra es una peña familiar Que tiene casa Propia En la calle Muñoz y Pavón Cuando todo esto se levante ¿Habéis pensado en Estar por allí? Inmediatamente hemos dicho El 3% Nos dijo Señores En el momento que esté El día libre De entre provincias Nos vamos a pasar El primer fin de semana allí A la casa A la casa Del Pirón Nada más que nos digan Que podamos Entre provincias Cambiar de fase Y podamos irnos A otra provincia Planificarnos el fin de semana De echarlo allí La casa Todo junto ¿Tú crees que el año que viene Tendremos romería? ¿Podremos estar por allí? Hombre Dios quiera que sí Si no da salud Yo espero que sí No creo que haya Una pandemia Yo creo que no Ya lo que haría falta Otra pandemia más Pero yo creo que sí Con mucha salud Ir a parante Lo que pasa Que claro Como tú dices Nuestra peña Es muy familiar Ya van llegando Dos personas Que ya Ahora mismo Tenemos dos personas De la peña Como conchungas Pero bueno Son personas ya mayores Lógicos Normal Pero esperemos Que se recupere Y podamos estar todos juntos El año que viene Oye A toda la gente Que ahora nos está escuchando Algunos son miembros De tu peña Que nos están escuchando Segundo Seguros A esta hora de la mañana 12 y 28 minutos ¿Qué les dice? Venga El tío Miguel Mata ¿Qué les dice a su gente? Pues a mi gente Que mucho ánimo Vamos a ir a parante Que la Virgen de Rosita Está con nosotros Y que nos va a dar Mucha fuerza Para que el año que viene Estemos todos juntos Con los niños Los nietos Y todos Lo mejor posible Y llevarlo Como hemos estado llevando Estos años atrás Con mucha ilusión Y con muchas ganas De estar con la Virgen ¿Y con ganas de estar por allí? ¿Está claro que sí? Efectivamente Eso es lo que estamos Ahora mismo echando Mucho de menos Que ya Pensando que ya mañana Esta noche Podríamos estar durmiendo En la casa Y preparando ya El recuestro mañana Con la Virgen Con nuestra espantada Bueno Pues lo que nos toca Es vivirlo en la distancia Hoy hubiera sido Un caluroso Y fantástico Viernes de camino A esta hora Estaríamos empezando A pensar en recoger El pan y el hielo Allí en el cerro ¿Verdad? Llevándolo al carro A los coches A las carriolas Y de aquí a Cancelín Y después a Sopetón Para el almuerzo Mirad Nos vemos en Sopetón ¿Vale? Y nos tomamos una copita juntos ¿Te parece? Vale Me invitamos a la salud De todos nuestros profieros Un abrazo Miguel Igualmente Andrés Un saludo para ustedes Y por el pedazo De programa que lleváis Cofrademanía.com Más Jerez Radio Doce y media Seguimos en directo En este programa De viernes de romería Un viernes que nos está dejando Este ratito de cante Junto a los carros Aquí en el cerro De los Ánsares Que compartimos Con todos ustedes Y me enamoró tu mirada Me enamoró tu mirada Desde el día que te vi Me enamoró tu mirada Desde el día que te vi Ay, me enamoró tu mirada Oye, oye, veterinario Me enamoró tu mirada De ti Qué bueno de campana Y en mi corazón Que me vuelva a mirada Y en mi corazón Que me vuelva a mirar Que me vuelva a mirar Como lo hiciste Rocío En aquella fe Soy de una tierra Que muera Sin dejar de ser cristiana Sin dejar de ser cristiana Soy de una tierra que mora sin dejar de ser cristiana Soy de una tierra que mora sin dejar de ser cristiana Qué rato, hijo Soy de una tierra que llora y al mismo tiempo te canta Soy de una tierra que mora y al mismo tiempo te canta ¡Vaya, Rupi, que está de moda como la sequeta! Mi orgullo es haber nacido entre medio de los mares Mi orgullo es haber nacido Andaluz de Parimare bajo el cielo de rocío Don José, esto es más bonito que huelves que Sevilla, ¿eh? ¡Dime, primo Busquets! ¡Dime! Vengan ustedes que nos falta el buen humor aquí en el Cerro de los Ánsares Donde estamos compartiendo una copa con nuestro obispo Después de la finalización de la misa y del Ángelus Y antes de que comience a caminar la caravana buscando el cáncer Tantemente un anciano, muchas veces me pregunto ¿Por qué tenemos tan destró? Si viniste nunca tú hoy en un ambiente rociero Un ambiente rociero Nunca te viene el camino Nunca pisé tu arena Y hay que hacer más un pino y dos y con la estrella Gracias, Dios mío, por darme lo que he soñado Me derece a la avería, me gaste siempre en mis labios Vía el santo de Rocío Tengo un amigo de las almas con el que voy al Rocío ¡Vamos a escuchar! Con el que voy al Rocío Tengo un amigo de las almas con el que voy al Rocío Tengo un amigo de las almas con el que voy al Rocío ¡Aquí está la cabeza del lado de la letra! Con el que voy al Rocío Que se rompe la garganta cantando por los caminos Que se rompe la garganta cantando por los caminos ¡Vamos allá! Un solo toman a broma Un solo toman a broma Si saben que cuando canta Lo va sintiendo por dentro, dentro, muy dentro del alma ¿Qué te pasa peregrina? Que siempre va detrás de ella Que siempre va detrás de ella ¿Qué te pasa peregrina? Que siempre va detrás de ella ¿Qué te pasa peregrina? Que siempre va detrás de ella Que siempre va detrás de ella Andando el mismo camino Pisando la misma senda Andando el mismo camino Pisando la misma senda ¿De dónde saca la fuerza? Para hacer algo camino Para hacer algo camino Si no llevas ni una bota Pa' beber un trago de vino Bien, bien Venga, José, arránquese con una ya Venga, ya está bien El día está bueno El día está caluroso En el Cerro de los Ánsares Han venido frescas las bestias Hasta llegar aquí Pero se espera que esta sea Una jornada calurosa Que ya saben ustedes Tiene dos etapas ahora Cancelín, después Soquetón Y finalmente Largo Tirón Hasta Agua Peral Donde la hermandad acampa En esta noche de viernes de Romería Paloma, siento en mi cuerpo Lo que yo nunca he sentido Lo que yo nunca he sentido Paloma, siento en mi cuerpo Lo que yo nunca he sentido Que cuando salte la rea Me dieron escalofrío Me dieron escalofrío Cuando te miré de cerca Y un almonteño me dio Y andaba por sus varales Que quiere hacerte su hijo Yo ya he llorado por ti Y el uso por tus varales Me he metido en tus costeros Y ahora puedo decir Hermano, soy raciano ¿Aquí hay que pagar las gas y todo? ¿Aquí hay que pagar las gas y todo? Sí, es la llorada Ay, qué pituitos Lo que sí, me ha corrimido lo de, Vaya, pilla pero venga Vaya a pilla, venga Vaya, pilla, venga Vaya, pilla, venga Vaya, pilla, venga Vaya, pilla por ahí Vaya, pilla, pilla por ahí Vaya, pilla por ahí Una paloma me ha dicho Que llegó la primavera Que llegó la primavera Y una paloma me ha dicho Que llegó la primavera Y una paloma me ha dicho Que llegó la primavera Que llegó la primavera Que ya faltan menos días Y aunque se alarga la espera Pa' ver la cara bendita De la madre rocielera Y ahora sueño con su ermita Y ahora sueño con su gente Y casi pierdo el sentido Y espero muy pronto Más el tema de Paloma y Rocío Olé, olé, olé Olé, olé, olé ¿Vos cómprame una pulcera? Eso pega ahora menos 2 grados. Esto es muy baja, ¿no? Espérate que después arranca, ¿eh? Por lo tanto, lo que quieras. Está bien entretenido, ¿no? ¡Mucho! Vea, con un rebuguito fresquito hay que quemar. No, ve, está aquí el dueño de González Vía, que tiene todos los pales del mundo de vino. ¡Un cálgate de mi hija, que rebosote la carbón! Sí, sí. ¡Está en el carro! No, 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 no. ¿Hijo en gel runter? Me TRABAJOO! Me hacias callejotas. Yo me hacia bojan, quéditas. ¿Vabó? Me enseñaron de niño a decirte cosas tan bellas Cosas tan bellas Me enseñaron de niño a decirte cosas tan bellas Que serías la luz en mi camino, serías mi estrella Serías mi estrella, tan pequeño y jugaba rocío Soñaba que iba en mi caballo y que paseaba a tu lado Y así fueron pasando los días, pasando los días Y hoy me atrevo a decirte que eres todo a mí La verdad es que estamos echando un rengue de lo más entrañable aquí en el cerro Y fíjense ustedes, nos hemos encontrado con nuestro buen amigo Manolín Hurtado Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy bien, muy bien, estupendamente, con mucha calor Buen ratito de rengue, ¿verdad? Buen ratito de rengue y gente muy buena Cantando y como persona Son buenos todos Además de verdad, bueno, quitando al varito, ¿no? Quitando al varito que él es un verso libre No, 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 el varito está haciendo exposiciones para ser pejonero y es que apoyarlo Oye, ¿cómo lo llevamos, no es? Pues bien, 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 como se puede llevar La verdad que gracias a ustedes que nos están diciendo más o menos las mañanas y las noches Y otros medios de comunicación que también están inventiendo cosas, por lo menos Yo sí lo sigo, vamos, a mí me gusta verlo y seguirlo Y bueno, se lleva como se puede, nada más que puedo decir eso Todo el mundo, todo el mundo, ya sabes que no es de la misma opinión Hay quien prefiere no ver nada, no saber nada, no conocer nada En el caso tuyo sabemos que es así, que tú eres de los nuestros, de los que... Sí, sí, yo lo veo todo Lo veo todo, en Cuaresma, en Semana Santa lo vi todo y lo que había que ver y más Y ahora en Rocío, pues igual llevo viendo vídeos y cosas del Rocío Pues desde hace ya, yo qué sé, desde que el domingo de resurrección, me parece a mí Oye, ya hemos hablado con Miguel hace un rato, me imagino que lo habrás escuchado Sí, vení en el coche y estaba escuchando un poco, un poco, me he escuchado todo Porque tú ahora mismo estás en la cocina de la Yedra, ¿no? Sí, ahora mismo estoy en mi otro Rocío Que es la cocina autodestinal de Esperanza de la Yedra Y bueno, aquí estamos que vamos a repartir los menús pronto para todas estas personas Que se están cocinando para ellos Que hoy es día de recogida, ¿no? Hoy tal y como marca la campaña, ¿no? Sí, hoy también es recogida de alimentos de los costaleros También, también Tanto alimentos cocinados como alimentos no cocinados Y están nuestros costaleros por ahí recogiendo alimentos y ahora sobre la una y algo llegarán aquí a la capilla Para dejar todo el material y se repartirá para caritas más de Dios Oye, la gente de la peña, de vuestra peña Ya nos ha dicho Miguel que a base de mensajes, de whatsapp, de llamadas ¿Eso cómo se hace? ¿Eso cómo se lleva? Porque hay veces que hay algunos de los miembros de los grupos que se desconectan, ¿verdad? Se van Y eso es porque no lo están pasando precisamente bien No, mi peña está activa, sinceramente yo Ya estamos deseando que llegue la tercera o la cuarta fase Para salir escopeteado para el rocío Y ya lo hemos dicho, el primer fin de semana que estemos libres Todos vamos para allá Y la peña ahora mismo están todos bien, están todos en activo Nos pasamos whatsapp, vídeos, todo lo que haya que pasar Porque bueno, de alguna forma conviviremos juntos este tipo de rocío Que es diferente a otros, ¿entiendes? Tú eres de los que esperabas el milagro, ¿verdad? Para este fin de semana, que no se ha producido No se ha producido No, no puede ser Lo hemos esperado, pero no podía ser, ¿no? Yo esperaba un milagro y que nos diera en Canta Blanca Y pudiéramos irnos por lo menos a ver a la bici en Adaldea Allí al monte vamos Pero no ha podido ser Bueno, ya llegará, ya llegará Sí, todo llega, todo llega, todo llega Oye, que hago la impaciencia porque estamos muy escasos de todo Yo pregunto que dónde está este año la primavera Dónde ha existido primavera Porque nosotros cuando venimos del rocío decimos Bueno, ya lo ha vivido, él no está cansado, ¿no? Y ya que llegue el verano Pero es que, ¿de verano para qué ahora mismo? Si no hemos vivido la primavera Estamos pendientes todavía de vivir la cuarema Ahora las pascuadras de este coste, en fin Pero nos ha tocado vivir así, ¿sí? Tenemos que adaptar Mira, ayer dijo Roberto Brasero En su espacio del tiempo en Antena 3 Que meteorológicamente hablando El verano comienza este lunes El día 1 de junio, sí, sí A nivel de lo que son datos meteorológicos El verano es junio, julio y agosto Y comienza el 1 de julio y termina el 31 de agosto O sea que para más Inri Hasta Roberto Brasero está en contra nuestra Las madres que lo parió Este año no tenemos No tenemos por ninguno de papeletas Hemos pasado del carnaval directamente al verano Qué guazo más grande Al verano, al verano Y nosotros la primavera Si nosotros lo que vivimos es la primavera Todo lo que queremos es la primavera Que me ha llegado esto en octubre, noviembre Es que estamos muy mal repartidos, Quillo Todo lo concentramos en dos meses y medio Ese es el problema Ya, ya, ya Somos así Somos así Pero bueno Que la vida sigue Y para el año que viene Pues saldremos para Rocío Bueno, yo creo que estamos riendo Vamos ahí El año que viene vamos a llevar Más carro que nunca Más carriola que nunca Más coche que nunca A ver, sí, pero sí Sí, muchísimas ganas Y bueno, la verdad Que la labor de la hermandad de Rocío Ha sido impecable La Junta de Gobierno Felicitarla Porque su labor De caridad Y de fe Que es lo que toca trabajar ahora Ha sido Ha sido Y la verdad es grasa Es decir, también Ha sido Intachable Vamos, intachable Y todos los rocieros Acompañando Dan un ejemplo Igual que los cofrades Han dado un ejemplo Con todo Con todo esto De esta pandemia y demás Los rocieros de Jerez Están dando un ejemplo A la altura de lo que es Una gran hermandad Como la que es Y enhorabuena Lógicamente A la Junta de Gobierno Que es la que está dirigiendo Todo Todo este momento Que la toca vivir Te veré el domingo En la catedral Supongo Tú cantarás Me imagino Si, si Dios quiere El domingo En la catedral Nos veremos Y cantaremos la misa Con nuestro sin pecao Y bueno Ya fue dura cantarla El miércoles Porque fue muy dura Se nos atararon las lágrimas Todos cantando Y... Pero bueno Hay que vivir La espiritualidad De este rocío Y lógicamente Con nuestra misa De Romero Porque esa es la misa Nuestra de Romero La de Jerez ¿Tu momento del coto? Uf Momento del coto Es que Yo es que no me Me quedo con todo Es que no puedo Cuando se duerme El mata ¿No? Cuando se duerme El mata Me lo quito Teo harto ¿No? No, yo creo que Mira Es que Son tantas cosas Que se viven En el coto Yo no tengo Un momento especial Así Además estoy Dándole vuelta A la cabeza Pero no tengo Un momento muy especial No sé La noche Marismilla Es impresionante El embarque Entra ya Con las ganas El ansia De entrar En el coto De Doñana Hoy Ayer jueves Fue un día Que es precioso Porque además Van andando a poco Y hay más posibilidad De disfrutar Y hoy viernes Que es un día Bastante duro La misa Del cerro Para ponerle un marco Allí mismo En el cerro ¿Me entiendes? Y bueno Yo me quedo con todo Yo no me quedo con nada Yo me quedo con todo Yo soy ambicioso ¿Y de la Ardea Te quedas con en algún momento? El sábado La entrada Para mí es espectacular Y después Un rato Que he hecho yo mucho En la casa De Sopetón Los sábados por la tarde Suelo estar con ellos Y echar un rato cantando Y echamos Un gran día El sábado Me gustaría mucho En la aldea Manuel El domingo te espero ¿Verdad? Después de la misa Que tenemos programas El domingo tendremos un programa Porque será especialmente Dedicado a los previos De la procesión Al domingo de Pentecostés Hablaremos de la misa Yo te espero por aquí Yo cuento contigo ¿Vale? Para el programa de televisión Perfecto Ahí estaré Y bueno Podemos pasar un ratito También juntos Después de haber celebrado La Santa Misión Y a la gente Que te está escuchando Gente del Rocío Que tú eres Uno de los referentes Eres el hermano mayor De la hermandad de la esperanza Ginete Que acompaña al Sinpecado Todos los años ¿Qué le dices A todos los que Nos están escuchando A esta hora? Yo lo único Que le puedo decir Que sigamos amando A la Santísima Virgen Como la amamos Y que nos encomendemos a ella Porque ella es la mediadora Ante nuestro señor Y es la que todo lo puede Y que viva Jerez Y viva la Virgen del Rocío Y que nos espera Para el año que viene Junto a esta Junta de Gobierno Para ir No Si vamos 2.000 Pues iremos 4.000 Porque la necesidad La tendremos Y que viva Jerez Y que viva Y que viva la Virgen del Rocío Es lo más grande Que podemos decir Además de verdad Pues muchas gracias Por haber estado con nosotros Manolín Un abrazo Un abrazo para todo Y un beso para todo Cofrademanía.com ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! 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 ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva! Y que viva la Virgen del Rocío ¡Viva! Más Jerez Radio Busca una reforma profesional Busca seriedad Busca que los plazos se cumplan Necesita albañiles Fontaneros Cerrajeros O pintores O pintores Llámenos Ambi Reformas Integrales 650-415866 Se pregunta la Marisma ¿Por qué este año no viene? ¿Por qué este año no viene? Se pregunta la marima ¿Por qué este año no viene? Cuentan que son malos tiempos Y que traerla no puede No se verán las pisadas Por carriles y senderos Ni sin pecado ni guitarra Ni se verán los romeros Ni el santo de madrugada ¿Y qué será de la Virgen Cuando se acerque la hora Ir a su iglesia vacía Y al monte diga señora Será cuando tú nos pidas Cofra de manía hará el camino Vente Desde la cocina autogestionada Esperanza de la Yedra Coronada Necesitamos tu ayuda Desde el confinamiento Nuestra cocina no para de recibir Peticiones de familias Que no tienen nada que llevarse a la boca Es el momento de ser solidario Con estas familias Aportando lo que puedas En el número de cuenta Que aparece en todas las redes sociales De la Hermandad de la Yedra Y si les dejaré Los costaleros de nuestra hermandad Todos los viernes pasaremos a recoger Lo que podáis aportar Leche, arroz, garbanzo, pasta, aceite, verdura Llamando al teléfono 607-5044-61 Ellos necesitan de tu solidaridad Juntos como hermanos Sabremos de esta Es el momento de repartir esperanza ¿Tiene para apuntar? Tome nota Solelect se compromete a bajarle Su factura de la luz Escríbanos por WhatsApp Al 658-648-648 658-648-648-648 Y le diremos Cómo puede acceder A esa rebaja Además Si quiere informarse De más productos De ahorro energético Entre en solelect.com Pero para su mayor rapidez Y comodidad Escríbanos al WhatsApp 658-648-648 Y le informaremos Sin compromiso Cofrademanía.com Tras de un sin pecado He venido Pa' tenerte junto a mí Sentir esa alegría Que me ayude a vivir Cristiano en el sendero Me enseñó a hacer rociero corazón Que tú eres la alegría Por ser madre de Dios Mirándote a la cara Y prendido en tu mirada Sentiré Que se llena mi alma De esperanza y de fe Más Jerez Radio Más Jerez Radio Más Jerez Radio 5 de la tarde, seguimos en directo, a partir de este momento me van a ustedes a permitir que haga un viaje espaciotemporal, como diría Doc, aquel del coche del condensador de flujo, ustedes ya me entienden, porque vamos a buscar también sonidos de la romería en el rocío, sonidos que algún año y otro hemos ido recogiendo para todos ustedes en las jornadas del viernes. Ya saben ustedes que el viernes se presentan hermandades delante de la Virgen, bueno, la presentación que a todos nosotros nos interesa principalmente es la presentación de la hermandad del rocío de Jerez, también vamos a escuchar una presentación en el santuario, vamos a escuchar las campanas, los vivas, vamos a escuchar todo lo que significa estar con la Virgen, pero también vamos a recordar otros momentos que son los que empiezan a, digamos, a girar, a cambiar lo que significa estar en el costo, salir de allí y llegar a la aldea con la vorágine de sensaciones que se viven en la aldea. Hay que aparcar el coche, el parking autorizado a tal efecto, hay que descargar los bultos que se llevan del camino, hay que colocarse en la casa o en el camping o donde cada uno se quede, en fin, el rocío es otro rollo distinto a lo que es la movida del camino, digamos que esa peregrinación queda interrumpida de viernes a martes y durante ese tiempo vivimos en sí la romería junto a la Virgen, nos toca visita al santuario, nos toca participar en algunas de las eucaristías que se celebran, o bien la misa de Piteros el domingo a las 8 de la tarde, la misa de Pentecostés en el Real a las 10 de la mañana, que suele oficiar el obispo de Huelva, en este caso no José Vilaplana, la misa de Jerez en el santuario a la una, un privilegio que tiene la hermandad del rocío de Jerez y que oficia nuestro obispo y que este año se ha trasladado a las 8 de la tarde en Jerez aquí en la catedral, todo eso nos da forma y compone lo que significa nuestra presencia en la aldea, la presencia en el rosario de las hermandades el domingo a partir de las 12, participar en el rosario de Almonte el sábado por la noche cuando termina la presentación de las hermandades, conocer cómo se presenta Triana, cómo se presenta Villamanrique, todo rociero que quiera conocer el rocío de verdad tiene que ver cómo entra el sinpegado de Villamanrique por la calle Almonte y por la calle Moguer y cómo llega la ermita, eso es de obligatorio conocimiento, hay que conocer lo que significa la presencia de rocieros en el Real, la hermandad de Rociana, las palmas de Gran Canaria, cómo no, Sanlúcar de Barrameda, nuestra madrina, la presentación de Sanlúcar con esas cintas amarillas en los sombreros, en fin, todo eso es el rocío que a partir de esta noche tendría que haber comenzado y que el viernes del año pasado o de hace dos años, ahí me pierdo un poquito la fecha, conoció a los amigos del dúo Macarines pasando por delante de la casa donde se encontraba en su peña David Montes y tuvo este rato de charla con ellos justo antes de marcharse a conocer cómo se presentaba delante del santuario la hermandad de la Macarena. ¡Mira quién tengo aquí! ¡Mira quién tengo aquí! ¡Perdóname! ¡Querido, cómo estás! ¡Muy bien, muy bien! Siempre nos vemos en el Quema, este año no ha podido ser porque venís con la Castrense y habéis pasado el miércoles. Digo, el miércoles estuvimos en el Quema y bueno, pasamos el Quema, pasamos a llevar a Enrique, nos quedamos en la ventana auro. Los Porches, qué cosa más bonita, los Porches, ¿verdad? Bueno, eso es mágico. Y bueno, pasamos al día siguiente, las rayas, palacios y ayer estuvimos aquí, hoy presentamos ante la Virgen, con la hermandad de Castrense y la verdad es un privilegio estar aquí con esta hermandad, con esta gente tan maravillosa y encantado. El camino bien, ¿no? Muy bien, la verdad que ha hecho un poco de calor, pero se ha soportado. Oye, quiero que le cuente a todo el mundo de Flamenco Manía que el 23 va ya está en Jerez, ¿no? Sí, estamos allí en Jerez con la hermandad de Jerez, con la hermandad de Rosy de Jerez, presentando nuestra obra teatral, Palabra del Carretero y bueno, desde aquí invitamos a toda nuestra gente de Jerez que vengan a vernos, que es un espectáculo muy emotivo, muy de rocío y bueno, y vayas disfrutando muchísimo, la verdad. Oye, ¿has dejado tu hermano solo? Que va, mi hermano es que sabe más, mi hermano solo ya él lo lleva todo, no hace falta. Si no, mira para allá, mira para allá como es... Mira a la vuelta de la cámara. Y aquí estamos, detrás del sin pecado de la hermandad de Semilla de Macarena, que trae una ambientación de... De vuelta, la banda de Rosy de la Lava, que son de las tres hermandades más esperadas, hoy aquí en el santuario. Fíjense, fíjense, fíjense. Fíjense cómo suena, Semilla de Macarena. Fíjense, fíjense, fíjense. Fíjense. Es que no me acuerdo yo ninguno. 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 Es que no me acuerdo yo. Es que no me acuerdo yo ninguno. 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 Te quiero. 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 Salió la musa y bajó, vestía de blanca blusa, la noche, esa noche la del camino cuando los vidos verdes se apagan, y a la vera de la cantera sobre la arena y bajo la manta. Hemos escuchado el sonido de la entrada de la hermandad de la Macarena el año pasado, después de esa entrevista a uno de los componentes de Macarines que realizaba David Montes en la calle Muñoz y Pavón, después la entrada por calle Muguer del sinpecado de la Macarena. Volvemos a rescatar sonidos del rocío. Saben ustedes que durante todos estos programas les hemos ofrecido esa colección de entrevistas llamadas El Rengue, que Álvaro Ojeda realizó una romería anterior dentro de nuestra programación especial de radio de entonces. Ayer escuchábamos el que realizó a Joaquín Vallejo, el miércoles el que realizó a José María Núñez, que se colaron las carlotas por allí, muy simpático. Bueno, pues este es el Rengue que Álvaro le realizó hace algunos años a José Ángel Lupión, a Lupi de Jerez, allí en la aldea el sábado de Romería. Bueno, son las 12 y cuarto, ya nos hemos levantado, se ha que haya desaparecido un poquito, y hoy en la sección le damos el Rengue A, se lo damos a Lupi, que está de moda como la chaqueta de cobera. Lupi, ¿qué tal? Bien, bien, de muerte. ¿Estaba bien, no? Bien, como la chaqueta de cobera. Está de moda. De moda, de moda. El Villamarta, todo el mundo te quiere, ayer el Villamarta. Por cierto, vendisteis 33 entradas más que Vanessa Martín. Pues mira, ya es importante. Es un artistazo como decimos, ya ves. La verdad es que está bien. Bueno, pues nada, Lupi, aquí hacemos en esta entrevista preguntas cortas y tú das también respuestas cortas. Ah, vale, vale. Vale, para sacar tu ADN rociera. Vale. Vale, vamos al lío. ¿Un hermano mayor? Isaac Camacho. ¿Un momento en la aldea? Cuando pasa la vida empujeré. ¿Con quién te iría solo al camino? Con mi mujer. ¿La comida preferida en la romería del Lupi? Almorzar tres o cuatro veces. ¿Y bebida? Whisky con cebera. ¿Ida o vuelta? Los dos. ¿Ángelus, Misa o Rosario? Ángelus. ¿Salto de la red o paso de la Virgen por Jerez? Por Jerez. ¿Un momento del camino? La noche de Marimilla. ¿Nos quitarán el coto en un futuro? No hay cojones. ¿Un pregonero? Perdona. ¿Un pregonero? Joaquín Vallejo. ¿Una sevillana? Tengo 500.000 y me gustan todas. Pues este. Nos quedamos con todas. ¿El camino a caballo, en coche o andando? Con mi gente. ¿Pero en coche, a caballo o andando? Como vayan ellos. Vale. ¿Un director espiritual? Para Agustín. ¿Una peña? Quema. ¿Empezarías el camino el martes por la tarde? No. ¿Volverán las candelas al camino? Ya este año han vuelto. ¿Sí? ¿Dónde? Delante del 100K. ¿Sí, no? Vale. Era eléctrica, pero valéis. Ah, era eléctrica. Ah, bueno, vale, vale. La de Villamarta. Ahí está, ahí está. Mirá la, mirá la. De Maderita, pero no la compras de Niquea. No, no, esa la he hecho de Vigo Pepe Crespo. Y delante del 100K. Perfecta. Está la de Villamarta, ¿no? La hermana, la hermana. Primera hermana. Vale. Vamos a ver. La siguiente. Una persona que hace el camino en tu memoria. Mi suero. Un periodista rociero. Un periodista rociero, Andrés Cañada. Un rociero eterno que ya no está entre nosotros. Mi suero. Del sin pecado nuevo o del antiguo. De los dos. Y ahora voy con una lista de personas y tú dices lo mismo que se te venga a la mente. El padre Agustín. De muerte. Toto León. Antiguo. Antonio Camacho. Señor. Antonio Gallardo. Poeta de dulce. Adra Lece. Buen sacerdote. Buen predicador. Don Rafael. Obispazo. Pepe Beiro. Hombre. Hay que tenerlo contento. Pepe Antonio. En el corazón. Estás en la lista. El Lupi. Hijo de puta. Con cariño. Con cariño. El Lupi. El meón. Bueno. Rociero. El meón. Felipe Morel. El teo. Hombre. Un lujo. José Mari. Super vos. Super persona. Y... Se ha hecho en falta cuando no está. Javi Escobar. Hombre. Pedazo de tío. Y los valderas. Hombre. Los rocieros de... Por derecho. Buenada, Lupi. Muchas gracias. Te hemos dado el rengue. Y ahora me va a invitar a una escopita. Pero ya no quiere serena, ¿no? No, yo quiero un comazo ya. No, yo quiero un comazo ya. Te beso llorando, lágrima llena de amor, de rociero no el vano. Solo me cae el fervor, no teñaré mi hermano. Este lunes de rociero, en calena sol y flores, en calena sol y flores. En mi ámbito te sentío, rocío de mis amores. Ya debajo te has metido, la promesa cumplirá. Tú la cumplirás. Ya debajo te has metido, la promesa cumplirá. Y la vida entre los tíos sobre tu hombro está. En tu hombro está, amor y fe verdadero, sueño hecho realidad. La cara pega el totero y la mano en el balá. Es el lunes de rocío, en calena sol y flores, en calena sol y flores. En mi ámbito te sentío, rocío de mis amores. De la bien me sacaron, que ya fuerzas no tenía. Fuerzas no tenía. De la bien me sacaron, que ya fuerzas no tenía. Los ojos se me nublaron, que respirar no podía. Yo ya no podía, con temor en la garganta de las venas que sentía. Surto de llanto en mi cara y el hombro no me dolía. Es el lunes de rocío, en calena sol y flores, en calena sol y flores. En mi ámbito te sentío, rocío de mis amores. La Virgen se va alejando por otro hombro, Mesías. Hombros, la Mesías. La Virgen se va alejando por otro hombro, Mesías. Mientras se la van llevando, que triste está, madre mía. Madre mía, y empatado en los sudores que de llevarte tenía. Otra vez a tu parada, con rabia yo me cogía. Es el lunes de rocío, en calena sol y flores, en calena sol y flores. En mi ámbito te sentío, rocío de mis amores. Vamos a imaginar que es la una idea. Hay 17 minutos de la tarde, eso no hace falta imaginarlo, eso es empírico, eso es un axioma. Estamos en el Coto, estamos detenidos, vamos a poner que nos faltan 150 metros para llegar al Cancelín. La caravana está medio detenida porque están empezando a llegar los primeros carros, están abrevando las bestias. Nosotros estamos debajo de algunos de los pinos bajitos que hay junto al Cerro de los Ánsares. Estamos en un coche, por ejemplo, en la unidad móvil de Cofra de Manía, pongo por caso, ese coche verde, ese Mitsubishi Montero Verde, que es el que va últimamente como unidad móvil. Estamos tranquilamente junto al coche, nos estamos tomando una copa, mientras esperamos que siga avanzando la caravana. Hace calor, de vez en cuando corre algo de viento, pero hoy el día está fantástico y hace un poco de viento que solamente permite que no esté el levante en calma atosigándonos, pero estamos a gusto y surge la conversación, surge la tertulia rociera y alguien dice que su momento del rocío es cuando Jerez se presenta ante el santuario. Lo acaba de decir Manolín, él se queda con todo del camino y que se queda con el mediodía del sábado cuando llega el sin pecado de Jerez. Habla de Bellavista, habla de Muñoz y Pavón, habla de la calle Almonte, de cómo ya el sol va apretando, se nos va echando encima a la hora de comer, pero llega un momento en el que nos toca, nos toca seguir las indicaciones de Almonte cuando dicen, adelante el sin pecado de Jerez de la Frontera, caballería de Jerez de la Frontera, viva la hermandad de Jerez de la Frontera, y todo el mundo contesta, viva, en voz alta. Bueno, pues ese es el momento, que mañana no vamos a vivir, lo vamos a hacer a la distancia a través del programa especial que comenzará a la una de la tarde en formato televisivo, pero hoy tenemos el sonido de cómo llegaba al santuario, no sé si fue en 2008 o 2009, el sonido es muy bueno, es muy bonito, nuestra carreta de plata. Cuando parte de Santo Domingo, muchas cosas se quedan enganchadas, ya lo sabéis, a las hojas de parra y a los racimos de uva que van colgando junto al sin pecado moreno, y cuando llegan al santuario, todas esas cosas se quedan allí, ya no vuelven, ya se quedan con la Virgen. Así entro, así entra, así suena Jerez cuando llega ante la Virgen. A la mediación de la calle Moguer, con esas palmas de los peregrinos, y ese grupo que vuelve a cantar sevillanas de las muestras, cuando vuelve a rear en la carreta, y estamos tan solo a unos 10 metros de ver la espadaña, bajo este árbol, y aquí en la esquina de la calle Moguer nos espera como cada año, ya empiezan a repicar las campanas y ahora son, porque llegan sin pecado Jerez de la frontera, se empieza a maniobrar la carreta, se van uniendo aquí delante los compañeros de los medios de comunicación de la ciudad. ¡Damos la bienvenida a la hermandad de Jerez de la frontera! ¡Felicidades! ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva el Padrán Camaroma! ¡Viva el Patrón de la Viente! ¡Viva el Pastorcito de Guido! ¡Viva la hermandad de Jerez de la frontera! ¡Que viva la Madre de Dios! Pasan los caballistas ahora por delante, ya se daban a las banderas para que se vayan situando, justo pasada la puerta a la izquierda, ahí están los piteros de Almonte, y vamos a dejar que sea solo el sonido, el que nos cuente lo que aquí está ocurriendo cuando ya está la carreta, llegando frente a la rampa que conduce a la puerta del santuario. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva la Virgen de Rocío! ¿Eh? 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 Oh, piadosa, oh, dulce, siempre vida de María. Hagamos nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y alcanzar a la plenitud de Dios, el Señor Jesucristo, Amén. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Que viva el patrocito divino! ¡Viva! ¡Que viva la reina de las marismas! ¡Viva! ¡Que viva la patrona de Almonte! ¡Que viva la hermandad Matriz Almonte! ¡Que viva la hermandad de Jerez de la Frontera! ¡Que viva la madre de Dios! ¡Viva! Se entrega una estampa mitigante al hermano mayor, la hermandad de Jerez de la Frontera 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 de la Fr ¡Gracias! 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 Antonio Sánchez Galindo, entonces en la cadena SER, retransmitiendo junto a Pepe Antonio González de la Peña. Bueno, son los sonidos que mañana no podremos recoger para todos ustedes en la aldea, pero que podrán ver en ese programa especial que en Red y Fusión ofreceremos a partir de la una de la tarde. Ya saben que mañana no tenemos programación de radio, porque tenemos el canal ocupado por los compañeros de la televisión, por nuestro compañero Robert Benítez, que lo hace muy bien, pero hay que dejarle libre la autopista para que pueda conducir. Por la noche mañana nos tomamos la tarde libre, si ustedes nos lo permiten, porque el domingo sí tendremos programa a las 10 de la noche y, por supuesto, el lunes a las 11 y media de la mañana y a las 10 de la noche por la mañana radio, por la tarde televisión, por la noche televisión, ambos programas dedicados en exclusiva a la procesión, a la Virgen y al lunes de Pentecostés. Hoy sí tenemos programa, esta noche, a partir de las 10, un programa en el que os contaremos visualmente este Viernes de Romería. Un Viernes de Romería que nos dejó estampas preciosas el año pasado, que vamos a recuperar, vamos a recordar esta noche con David Montes y con Luis Fernández Manteca, un programa que ya estamos preparando, ahora comienza el trabajo para la noche y que os cita a todos. Quiero que no faltéis ninguno, que yo sé que sois muchos los que queréis seguir estando en el Rocío, aunque sea así, con la radio por la mañana y con la televisión por la noche. El último sonido de este programa se va al Cerro de los Ánsares, otra vez, ahora cuando es la 1 y 28 minutos de la tarde, para escuchar cómo se le cantó al Sin Pecado justo después de la misa, con la presencia de nuestro buen amigo Ismael Jordi, al que desde aquí le mandamos un beso enorme. Señores, vengan esta noche a las 10, aquí a este mismo rincón de YouTube, de Internet, de Facebook, para ver el programa de televisión de este Viernes de Romería. No se vayan, ¿eh? Cuento con todos. Hasta entonces, queden ustedes con Dios y que viva esa blanca paloma. Que ya nos vamos, camino de la arena, pa' ver tu cara morena y estar contigo un año más. Con la primavera, a mí me entra la alegría, me levanto cada día con cara de felicidad. Que ya nos vamos, camino de la arena, pa' ver tu cara morena y estar contigo un año más. Con la primavera, a mí me entra la alegría, me levanto cada día con cara de felicidad. Que ya nos vamos, camino de la arena, pa' ver tu cara morena y estar contigo un año más. Dios te salve, Dios te salve. Rocío, peregrina, el camino que nos guía de noche y de día y nos llena el aire de amor y alegría. Mi pastora, marimeña, que nos guía la promesa de su peregrino lo que hace en el camino porque eres su peregrino. Dios te salve, reina y madre, Dios te salve, a ti Rocío. ¡Ole, con olé, con olé, con olé, que voy pa' Rocío! ¡Ole, con olé, con olé a la blanca Paloma! La llevo en mi sentido, la llevo en mi sentido, la llevo en mi sentido. Dios te salve, Dios te salve. Rocío y Paloma, que en su nío, va cogiendo a su que son sucio, que son los romeros que ya han florecido. Dios te salve, reina y madre, Dios te salve. ¡Ole, con olé, con olé, que voy pa' Rocío! ¡Ole, con olé, con olé, que voy pa' Rocío! ¡Ole, con olé, con olé, a la blanca Paloma! La llevo en mi sentido, la llevo en mi sentido, la llevo en mi sentido. ¡Ole, con olé, con olé, con olé, que voy pa' Rocío! ¡Ole, con olé, con olé, a la blanca Paloma! La llevo en mi sentido, la llevo en mi sentido, la llevo en mi sentido. ¡Ole, con olé, con olé, con olé, con olé, con olé! ¡Viva! ¡Viva la reina de las marismas! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Jerez! ¡Viva! ¡Que viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Jerez! ¡Viva la hermandad! 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 ¡V No me coza la camisa, que me raúne al monteño, que me raúne al monteño, no la lave ni la planche, guárdala como recuerdo, no la lave ni la planche, guárdala como recuerdo. Porque ya llega la ría, que Dios le diga a mis hijos, que Dios le diga a mis hijos, que me metió debajo de mi virgen de rocío. Déjalo, boto con barro, no me lo limpie siquiera, no me lo limpie siquiera. No lave los calcetines, déjalo lleno de arena, no lave los calcetines, déjalo lleno de arena. Porque ya llega la ría, que Dios le diga a mis hijos, que Dios le diga a mis hijos, que me metió debajo de mi virgen de rocío. El cordón de la medalla no lo vaya a jalar. No lo vaya a jalar, el cordón de la medalla no lo vaya a jalar. No lo vaya a jalar, no me lo toques siquiera, déjalo tal como está. No me lo moje siquiera, déjalo tal como está. Porque ya llega la ría, que Dios le diga a mis hijos, que Dios le diga a mis hijos, que me metió debajo de mi virgen de rocío. Ese pañuelo de cuello no lo vaya a jalar. No lo vaya a jalar, no lo vaya a jalar. Ese pañuelo de cuello no lo vaya a jalar. Ese pañuelo de cuello no lo vaya a jalar. No lo vaya a jalar, que los paparon mis ojos de tanto llorar y llorar. Porque ya llegará el día, que Dios le diga a mis hijos, que Dios le diga a mis hijos, que me metió debajo de mi virgen de rocío. Nos lees, nos ves, nos oyes, antes que nadie. Cofrademanía.com, todo un año líderes en tu pasión. Dice, que va rocío con fe. Vamos a ver. Que va rocío con fe. Todos los de los de los de la alegría rociera. Como la robera del árbol, el alma de los romeros. ¡Oye! Y yo le he visto en el pecho, una medalla lujera, Con un cordón rey de gris, la pena se ve la cara de mi vientre rompido. Santa María, Santa María, que tú, Santa María, que duele por nosotros, de no sería. Dios te salve María, llena de mi vida, Señor Señor. Olé, con olé, olé, que ya está aquí mía. Olé, ven, olé, que ya está aquí mía, que por el poder no me entiende la paz. Ay, Rocío, yo quiero volver a cantarle a la mire, porque tú moré. ¡Viva! 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 ¡Vamos! El Rocío en cofrademanía.com, una producción de Jerezmanía Producciones. Es como si les faltara la primavera al camino.